Es que quiero darte un trocito de cielo Que tus besos se conviertan en canciones Y que siempre sea un catorce de febrero Y navegar sobre tu cuerpo Y un arte, una sonrisa en cada estrella Que crucemos las barreras del silencio Y es que tengo para darte mil versiones De tanto amor que por ti siento